¡Helado, helado! ¡Cala, tengo calafín, calafín, calafín! ¡Cala, saco, ahorita, vamos a ir! ¡Cala, saco, ahorita, vamos a ir! ¡Aaah! ¡Helado, helado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Helado! ¡Helado! ¡ stance stay closed! ¡Helado, helado! ¡Helado, helado! ¡Helado, helado, helado! ¡Helado, helado, helado! ¡Helado, helado, helado! ¡Pik ofarte! Fuiar ¡A dos! ¡! ¡ bahárell! ¡Milan! ¡ronla! faih ¡no me matices! muy naar morfiction ¡Suscríbete!